Uno por uno es uno, drama en el río Bravo, se ahogan dos migrantes en arenas movedizas. Frenarán a migrantes en la frontera sur, anuncia el presidente, luego de hablar con Joe Biden. Reabre Estados Unidos cruces ferroviarios en Eagle Pass y el Paso, Texas. Inaugura AMLO, tren interoceánico, vuelan los boletos. Hallan muerta a joven desaparecida hace 11 días en Acapulco. Casero Lazos contra Javier Milei en Argentina y México. Conquista Manchester City el Mundial de Clubes, golea a Fluminense. Ficha Luis Suárez con Inter de Miami, el Inter de Messi. Suscríbase a las redes sociales de UNO TV.